Hoy te enseñaré a hacer este maquillaje de ojos utilizando una paleta de sombras nueva. Sí, nueva para mí porque la vez pasada te compartí alguna publicación en mis redes sociales donde había ido a Renata Cosméticos y compré esta paleta que se llama Enigma Janela. Tiene colores súper bonitos, me costó 99 pesos, estaba en el área como de liquidación y se me hizo muy linda por los tonos, la variedad de colores que tiene. A muchos de ustedes les gustó y es por eso que hoy nos pusimos a jugar con ella. Les hice este primer maquillaje, vamos a enseñarte cómo hacerlo paso a paso. Lo primero que voy a hacer es tener mis párpados súper listos. Ya les puse corrector y vamos a tomar el tono alfa que es este beige mate. Con ayuda de una esponjita puedes utilizar un pincel o lo que tengas y vamos a empezar a sellar súper bien todo el párpado. Esto va a ayudar a que la sombra se difumine mejor. Puedo pasar también una brochita para retirar el exceso de polvo. Ahora sí me voy a apoyar con un pincel angular de estos súper delgaditos que son para hacer delineados y vamos a tomar el tono de Yabu que es este café mate. Retiro el exceso de polvito para que no riegue polvo en mi párpado. Hacemos un poquitito de zoom y lo que haremos es hacer una línea encima de nuestra cuenca. Muy por encima de nuestra cuenca sin presionarle tanto y la hacemos hasta más de la mitad. Así, tomo otro poco de sombra y repito el mismo paso. Paso este tono mate Mythology que es como un café naranjita y es perfecto para difuminar. Voy a estar tomando también un pincelito redondo y lo paso por encima con puro movimiento circular. De un lado a otro. Después de ese tomo el Synchronic City y que es como un rosa fuchsia, mira, como neón. Y lo pasamos también por encima donde pasamos la sombra anterior. Con el mismo pincel de un lado a otro. Si se desvanece el color, tomamos otro poquito y difuminamos. Regreso al Déjà Vu del principio y solamente hago esto y lo pasamos por encima. Con un pincel plano regreso al tono del principio que es mate y me va a servir para limpiar esta área debajo de mi ceja. Para que no quede muy pegada la sombra con mi ceja. Sino que haya un espacio. Regreso al pincel anterior con el que estoy difuminando mis sombras y difumino. Así es como va quedando nuestro maquillaje. Confía en el proceso. Se puede ver como muy lento, muy difícil. Pero si haces paso a paso lo vas a poder lograr. Utilizo un corrector. El que tengas. Este es de SheGlam. Y vamos a aplicar uno, dos, así. Bastantita cantidad. Para hacer el corte vamos a mirar hacia arriba. Así. Y se marcó. Y con un pincel plano vamos a estar esparciendo todo el corrector por todo el párpado. Para limpiar esa zona donde cayó sombra. Por supuesto aquí respetamos la forma redondeada. Y es como va quedando el párpado. Una vez que ya hicimos esa forma redondeadita. Con este pincel súper delgadito. Es un pincel especialmente para el corrector. Y a puro toquecito. Así. Empezando a mi esponjita del principio. Y a la sombra alfa que es beige mate. Voy a sellar el área donde pusimos el corrector. Con el mismo pincel del principio que es para hacer delineados. Voy a tomar la sombra omega. Que es la negra mate que viene aquí en la esquinita. Y vamos a hacer un delineado en dirección a la ceja. Solamente la colita. Así como puedes ver. Sin presionarle tanto al pincel. También con el tono de Yabu. Y lo paso por encima del delineado negro. Con un pincel de punta y con la sombra Mythology que es mate. Vamos a tomar poquita cantidad. Y difuminamos el delineado. Con el pincel de gota para difuminar. Tomamos un poquito este mismo tono. Sacudimos. Y difuminamos por encima. En este tipo de brochitas que son de esponjita. Voy a tomar el tono Stardust. Que es un mate brilloso. El cual me va a servir para iluminar el área del lagrimal. Lo más divertido es aplicar los glitters. Alguno de ustedes me pidió que quería que lo probara. Que para ver si tenía color o si era puro glitter. Como un tipo glitter ojuela super luminoso. Lo voy a tomar con la yema de mi dedo. Y así es como se ve. Súper bonito el color. Lo primero es aplicarlo en el centro de mi párpado. Y a puro toquecito. Lo subo más o menos por donde está el corte. Y lo llevo un poco hacia afuera. Regreso al glitter y tomo otro poquito más. Así. Y lo aplico en el centro. Y hacia adentro. A puro toquecito. No arrastro el glitter. Ahora lo que haré es rizar mis pestañas con una cuchara. Pestañas postizas. Estas son de Shein. Hay dos modelos. Yo utilizo las más tupidas. Listo. Así queda ya el maquillaje terminado. Espero que te haya gustado. A mí el resultado me encantó. Los colores de esta paleta están muy lindos. Platícame en los comentarios. ¿Qué otros tonos quieres que utilicemos en el siguiente tutorial? Y si recreas este maquillaje, no olvides etiquetarme. Bye.